Y al tercer gol que ha prácticamente rematado el partido. Hola, buena. Sí, la verdad que nos ha costado bastante. Nos hemos puesto por delante en el segundo tiempo. No lo hemos sabido controlar el partido, nos han marcado un gol. Y bueno, nos hemos asustado un poco, pero gracias a Dios he metido un gol que ha servido matar el partido. Y nada, muy contento. La primera parte, empate a cero, estaba en las cordas, bueno, estaba muy volado todo. Sí, sabíamos que venía a un campo difícil. Un equipo que, bueno, que son jugadores muy rápidos, que se sieran bien. Y nada, muy contento por la victoria. ¿Ya pensando en el próximo partido frente al Atleti Bilbao? Bueno, sí, creo que tenemos ante uno el jueves de Europa. Y bueno, vamos a trabajar muy duro y nada, a conseguir los máximos objetivos que podamos. Enhorabuena. Gracias.